ay que cosa por favor, que cosa más bonita que bueno eh mira, ay Bobby Bobby, Bobby me está chupando, me voy a comer si es que no sabe que comer pero él tiene una mirada que mirada tiene el Bobby de bueno bueno, pues pasealo un poquito que bonito eres Bobby tiene cara de que lo han tratado muy mal y agradece un montón pero es muy cuidadoso es muy cuidadoso incluso para dar los mimitos es muy cuidadoso cosa más linda eres hijo vamos a pasear un poquito Bobby que lindo es que delicado eh un mastodonte así lo delicado que es que es como que sabe que con lo grande que es puede hacer daño incluso queriendo hacer un cariño y con que cuidado se acercaba que cosa más linda de ver se nota porque tiene un poquito de herida si, eso lo atraía ¿no? ay que bonito por dios ay que cosa más bonita y más tranquila mira que se deja manipular mira el pobrecillo se me hace ver un margesto lo hemos visto antes a ver tus dientes como están por dios Maui, tú también eres muy guapo es que vaya par de dos vaya, vaya par de dos a ver los dientes que se deja el pobre manipular de todo o sea que esto se le puede hacer a un perro Maui ¿qué? mira Bobby ay que bonito ay que bonito adiós cariño que lo que tenéis de que lo que tenéis de